A poco más de hora y media de Ica, por la Panamericana Sur, se encuentra un hermoso valle limítrofe con Nazca. Este lugar es Palpa, tierra productora de las mejores naranjas y también lugar de extraños y enigmáticos geoglifos y petroglifos, de formas muy inusuales y controversiales para muchos. Estamos en la Plaza de Armas de Palpa, muy cerca de la ciudad de Nazca. Hoy vamos a hacer un recorrido muy impresionante y muy misterioso. Vamos a conocer por qué se llama a Palpa como el destino ufológico más importante del Perú. Soy Eduard Valenzuela, gracias a Nevisa Travel Channel. Bienvenidos a Palpa, el destino ufológico de Perú. Palpa es una ciudad pequeña y muy tranquila de la región Ica. Es una provincia ubicada entre Nazca e Ica. Tiene un importante pasado histórico que permanece vigente frente al paso de los años. En las afueras de Palpa se encuentran evidencias extrañas que aún no tienen. Explicación concreta. Este es un lugar muy importante, sobre todo para los que se dedican a la ufología. Este es un lugar místico porque primero estamos en los cerros cortados. Un poco más allá se encuentra un geoglifo que podría representar una abducción. Unos cuantos metros más allá también existe la figura del tupu, que en realidad para muchos podría ser la representación de un ovni. Y más abajo se encuentran también unas cabezas con unos rayos. Definitivamente este es un lugar valiosísimo para todos aquellos que tienen una interpretación diferente del universo. Los cerros cortados son todo un misterio. Se desconoce por qué están así y no hay evidencias de qué tecnología se pudo usar para hacer esto. Amigos, increíblemente estoy caminando aquí sobre uno de los famosos cerros cortados que existen en Palpa. Un lugar que muchos ufólogos ansían ver. Hay evidencias muy concretas de que existen aquí. Todavía pueden existir tumbas. Como podemos apreciar lo que aquí simplemente está a la intemperie. Son precisamente estos huesos. Huesos que están, como vemos, esparcidos en estos lugares. Seguimos por esta ruta de misterios, al cual nombramos como el primer circuito turístico ufológico en Perú, debido a extraños geoglifos que parecen mostrarnos una historia no contada en los libros. Este geoglifo lo hemos rebautizado como el ovni, o lo que podría ser la representación de un objeto volador no identificado. Seguimos caminando por el desierto palpeño y otras figuras plasmadas de cabezas con rayos parecen ser testimonio de algo que pasó. Volvemos a Palpa. El siguiente punto son los petroglifos de Chichictara. Rocas en medio del desierto con grabados muy, muy extraños. Curiosamente, las figuras aquí presentan pies y manos de tres dedos. La cantidad de petroglifos es enorme y vale la pena conocerlos. Este es posiblemente el geoglifo más extraño de un ser tridáctilo, pero como apreciamos no es el único. Todas muestran extrañas figuras de tres dedos, además de esferas o posibles cadenas de ADN. Seguimos explorando. Ahora estamos en Yipata y estos geoglifos, que pueden verse desde tierra, son completamente inusuales. Una figura con un báculo, el cual se conoce como el ser oculado, acompañado de extraños seres con antenas. Subimos a un transporte para cruzar el desierto y junto al río visitaremos un lugar conocido como La Muña. Este lugar tiene evidencias de una antigua civilización. El río está muy cargado y el puente en mantenimiento, por lo que tomamos el riesgo de cruzar por un antiguo puente colgante de palos. Hemos decidido pasar por este pequeño puente colgante para dirigirnos a La Muña, que es el próximo lugar que vamos a conocer. Un poco de adrenalina es necesario en todo viaje de aventura. Reiniciamos así nuestra caminata y al cabo de 30 minutos, finalmente llegamos a este lugar, que fue puesto en valor recientemente. Aquí se encuentran algunas cámaras funerarias y restos de antiguos habitantes de estos valles. Estamos frente a una tumba real. Esta es la parte funeraria de lo que algunos han denominado como uno de los reyes de Palpa, en esta localidad que se llama Muña. Aún hay bastante por investigar. Muchas evidencias continúan enterradas por los años y los siglos. Estamos ahora en Sacramento. Aquí vamos a conocer el telar de Sacramento. Necesitamos caminar para tomar cierta altura y poder apreciarla en toda su belleza. Es el telar de Sacramento. Existen miradores establecidos, por lo que les recomendamos usarlo para no dañar las hermosas figuras que siguen siendo un enigma y misterio para la humanidad. Este es el misterio que Palpa guarda hasta hoy. Así llegamos al final de este recorrido que hemos empezado muy temprano en Palpa, a muy pocos kilómetros de la ciudad de Nazca. Este es un lugar importante porque es rico para hacer lo que es turismo ufológico. Tienen lugares mágicos, tienen lugares importantes y muchos restos que son enigmáticos y todo un misterio. Todo aquel que quiera hacer turismo ufológico debe venir aquí, a Palpa, el destino ufológico de Perú. Soy Eduard Valenzuela. Gracias por acompañarme y gracias también a Nevisa Travel Channel. Chao. Visite Palpa, el destino ufológico de Perú y viaje con Nevisa Travel Channel. ¡Gracias! ¡Gracias!